¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas, se salió del seminario, va a meterse a la guerrilla? Murió como todo un hombre, allá por el cementerio, cometió el atroz delito. De agarrar la vida en serio, cometió el atroz delito, de agarrar la vida en serio. Que se rinda tu madre, Leónel demostró. La juventud sandinista depositó ofrenda floral en el monumento donde fue asesinado junto a Leónel Rugama, Mauricio Hernández y Roger Núñez, en el cementerio periférico en Managua. Es el joven eterno, joven poeta revolucionario, que sobre todo estaba él con ese amor a Cristo, manifestándolo en ese amor hacia los más desposeídos, hacia los más necesitados. Hoy se cumplen 46 años de ese asesinato y el jefe del pelotón de la Guardia Nacional, compuesto por más de 300 miembros, le gritaba a Leónel que se rindiera. Y este valiente joven respondió, que se rinda tu madre. Frase célebre que nos dejó y nos heredó nuestro joven eterno, Leónel Rugama. Ese joven que luchó siempre por la libertad de Nicaragua. Nos toca el compromiso de seguir teniendo una patria libre. Ante honor Peña Solano, crónica TN8. ¡Ríndanse! ¡Ríndanse! ¡Que se rinda tu madre! ¿Te acordaste aquel muchacho? El que vendía tortillas, se salió del seminario, va a meterse a la guerrilla.